Con la venia del señor rector, señoras y señores, damos inicio a esta ceremonia de graduación de la Academia de Líderes, UNI-ONU, que es también una academia de decenas, más de 70 universidades que han estado participando en esta promoción de la Academia de Líderes y, asimismo, el Instituto Tecnológico Superior, es esta y la mayoría de las universidades. Conforme al protocolo académico, iniciamos recibiendo uno por uno a los integrantes de la Mesa de Honor. Preside el señor rector, Alfonso López Chau. La recibimos todos en este instante. Junto a él, el señor coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, embajador Igor Garafulik. Y es que esta es una academia UNI-ONU, es su carácter. Se trata de una academia con el respaldo y la participación de la oficina de residente de la Organización de Naciones Unidas en el Perú. Igualmente, está presente el señor arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. De la misma manera, el señor rector de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN, doctor Jaime Sherida Nisimura. También el señor rector de la Universidad Privada de Tacna, el doctor Hugo Cirilo Calizaya Calizaya. Y está en camino, en breves momentos llegará el señor rector de la Universidad Nacional de Moquegua. Muy bien, es realmente importante que comencemos, conforme a la tradición y el deseo de nuestro corazón, poniéndonos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. El señor rector de la Universidad Nacional de Moquegua Sus luces, sus luces, sus luces y azor, que faltemos al modo solemne, que la patria al eterno elevor. Que partemos al morco solemne, que la patria al eterno elevó. Que partemos al morco solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sosteñan la bandera o pendón y color, que a los siglos anuncia el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los Dios. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob, son libres, seamos los siempre, seamos los siempre. Y aunque llegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que partemos al morco solemne, que la patria al eterno elevó. Que partemos al morco solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Tomemos asiento. Destacamos la presencia de la doctora Ana María Montes Ramírez, vicepresidenta de investigación de la Universidad Nacional de la Frontera. También el doctor Eloy Edi Morris, decano de la Facultad de Ingeniería ESAN. La doctora Isabel García, coordinadora de responsabilidad social, Universidad de Ciencias y Humanidades. El doctor Javier Paredes, jefe de Bienestar Estudiantil, Universidad Peruana Cayetano Heredia. El ingeniero Dani Ríos Gutiérrez, jefe de la Escuela de Electrotecnia de Cenati. El ingeniero Juan Juncor, director de responsabilidad social de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Palmas para todos ellos, por favor. Tengo que señalar que es un lleno del teatro, del gran teatro, como fue también la ceremonia de inauguración de la Asamblea hace yo un año. Soy el profesor Álvaro Montaño y voy a tener el honor de conducir esta ceremonia. Para comenzarla, me complace sobremanera invitar al director de la Dirección de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la UNI, el licenciado César Saal Riqueros, para que nos ofrezca las palabras de bienvenida. Buenas tardes, señores miembros de la mesa de honor, señoras y señoras autoridades, señores docentes, estudiantes y público en general. Tengo el honor de aperturar la clausura del primer año de la Academia de Líderes, primera promoción, primera fase. Entonces, hace un año que, digamos, se aperturó la inauguración y pensamos nosotros, ¿no?, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos. Y teniendo en cuenta los 17 objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, concluimos, por ejemplo, lo siguiente, que entendemos por educación. De manera sintetizada, la educación para nosotros es volver más humano al ser humano. Y para eso, digamos, necesitamos lo siguiente, acompañar al hombre y a la mujer en su recorrido a lo largo de toda la vida. Y eso implica lo siguiente, ¿no?, brindarles un modelo de educación a nivel de la universidad. Un modelo de educación que descansa en tres pilares fundamentales. Un pilar es lo que se llama las capacidades cognitivas o competencias cognitivas y de investigación. Otro es el que se llama las competencias humanísticas, que tiene que ver con las capacidades blandas, con los valores morales y con la ética profesional. Y el último, digamos, sería las competencias digitales, que tiene que ver con todo el proceso de la transformación digital. Si nos situamos en ese panorama, tenemos que la CAMB-LIRES ha ido a lo que se llama el desarrollo de las habilidades blandas, lo que se llama la cuestión de ética profesional y los valores morales, en su primera fase. Ahora, en esta primera fase, digamos, hemos puesto todo el empeño necesario en este año para colaborar con el desarrollo de los estudiantes. ¿Y qué resulta? Que ahora nos preguntamos, ¿y qué hacemos con los jóvenes? Entonces, viene lo que se llama una segunda fase, que está basada en las competencias cognitivas y de investigación. En esta segunda fase, la CAMB-LIRESA se pone en contacto con lo que se llama con el programa de las cinco hélites, ¿correcto? El programa de las cinco hélites está formado por lo que se llama la empresa, la academia, o sea, la universidad, el Estado, la sociedad civil, los defensores del medio ambiente. Entonces, al ponerse la academia en contacto con ellos, ¿qué cosa ha sucedido? Que, digamos, esta dirección, ¿no?, de responsabilidad social y desarrollo sostenible ha recibido muchas solicitudes, las cuales han tenido que ver también con la gestión del señor rector de nuestra universidad, pidiendo, digamos, ayuda, ayuda social. Pero no ayuda social como una proyección social, o sea, transformada en un PAN, ¿no?, sino ayuda social en cuanto a conocimiento, ¿no?, quieren conocimiento. Desde Perú Profundo han enviado solicitudes pidiendo conocimiento. Hemos hecho, tenemos solicitudes bastantes de Tacna, perdón, de Puno y de Huancabelica, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, ahí nos activamos con lo que se llama el programa de cinco hélices, basado en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para que la gente, digamos, salga a hacer servicio social. ¿La gente de dónde? De su propia región. Y esa gente que va a salir de su propia región a hacer la actividad social, va a ser capacitada por la UNI. ¿Cómo? Abriendo, en esta segunda fase, un curso de todo lo que es proyectos. O sea, en pocas palabras, gestión de proyectos. Ese curso, digamos, en esta segunda fase, pueden tomarlo a lo largo de un año, en cualquier momento, ¿no? El plazo es un año, digamos, pero el curso en sí puede demorar unos seis meses, más o menos. Y finalizar esos seis meses, digamos, se le da un certificado de que está apto para hacer este tipo de gestión de proyectos y de ahí comenzar a laborar, ¿no? A trabajar de manera social, digamos, unido junto con el programa de cinco hélices. Esa es la idea y la ambición que tenemos. Ojalá que se cristalice. Gracias a todos. Muchas gracias, señor director, por sus palabras. Destacamos la presencia, ya se encuentra con nosotros, el doctor Jorge Lázaro Franco Medina, presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua. Le recibimos con muy fuertes palmas. Aquí en la mesa de honor. Bien. Como hemos dicho desde el inicio, este es una academia de líderes organizada conjuntamente por la Universidad Nacional de Ingeniería y la representación en el Perú del sistema de la Organización de Naciones Unidas. Es gratísimo informar a ustedes que han concordado la UNI y el sistema de Naciones Unidas en el Perú, sistema de Naciones Unidas en el Perú, en firmar nuevamente la carta de intención entre la oficina de la Coordinación Residente de Naciones Unidas y la ONU. Debo destacar que es en el marco de este convenio que se ha estado haciendo la academia de líderes. El objeto del convenio de la carta de intención, como se denomina formalmente, es el siguiente. Las partes celebran la presente alianza con el objeto de desarrollar conjuntamente iniciativas para promover los contenidos de la Agenda 2030 y los ODS y su importancia en la vida académica, la investigación y el ejercicio de la ciudadanía, principalmente a través de la ejecución del proyecto Academia de Líderes, dirigido a jóvenes universitarios del país. La academia busca contribuir al fortalecimiento de la formación integral de estudiantes universitarios con vocación ciudadana y deseosos de participar en los asuntos de interés público del país, a través de la formulación de propuestas de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible del Perú. El alcance de la carta de intención es el siguiente. Las actividades por desarrollar en virtud del presente convenio deberán enmarcarse en concordancia con lo normado por los marcos vigentes que rigen ambas instituciones y normas en la materia. Esta es la magnitud de la carta de intención que tiene o da el marco no sólo para la Academia de Líderes, sino otras iniciativas que ambas instituciones tengan a bien establecer. Para que tomemos conciencia de este momento y que quede un recuerdo, me permito invitar al señor rector, doctor López Chau, al señor representante residente de Naciones Unidas, embajador Igor Garafulli, que pudieran ubicarse aquí al centro un momentito con el convenio en la mano, si ahí se lo está indicando el personal de protocolo. Y tomamos una foto y todos quedamos muy contentos de que este convenio continúe. Que ya van varios años y nuevamente se suscribe para bien de la juventud universitaria y las futuras Academias de Líderes. Muchísimas gracias. Gracias en verdad. Tenemos entonces convenio por un año más. Vamos ahora, continuando con el programa, a la proyección de un video resumen de esta primera promoción de la Academia de Líderes Uni-ONU. Por favor, va la proyección y bajamos las luces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quería integrarme, conocer nuevas personas, nuevos líderes que están en la Academia, poder conocerlas y también compartir conocimientos, diversión. Gracias por ver el video. En el marco de la Dirección de Desarrollo Sostenible, la Dirección de la Policía Social y Desarrollo Sostenible, cuyo director justamente ha dado las palabras de bienvenida, el licenciado César Sal, ha sido la coordinadora de Desarrollo Sostenible quien ha tenido a su cargo cada semana coordinar, coordinar, reunirse con todos los líderes. Es Melissa Ricara, la recibimos con muy fuertes palmas. Bueno, voy a hacer breves comentarios, como les dije anoche, se han esforzado mucho, han hecho campañas de donación para apoyar a casi 5 mil personas, 5 mil personas que ustedes no conocían, ustedes han ido solitos, les cuento, nosotros enviábamos un oficio a sus rectores y desde acá les decíamos que impriman el documento, que vayan a buscar, que toquen puertas, que llamen y lo hacían. Desde tan lejos aprendí a confiar en ustedes y ustedes en mí y se los agradezco. 5 mil personas, aproximadamente 5 mil personas que gracias a ustedes han salvado sus vidas, han ayudado a tener mejores condiciones en su salud. Así que el aplauso es para ustedes, les agradezco mucho realmente por haber pertenecido a esta academia. Anoche, como les decía, siempre cuando uno quiere exigir a los demás hay que tomar cierto nivel de seriedad. Y pues creo que el día de hoy espero que todos ustedes en el futuro sean amigos, se respeten, se apoyen, porque lo que ustedes han hecho entre 74 instituciones a nivel nacional, nadie lo ha hecho jamás. Así que espero que ustedes sean profesionales probos, que no se duerman en sus éxitos, no se duerman. Solo las personas que cada día se esfuerzan y se olvidan de sus logros, son las personas que nunca se ponen en un altar, que cada día se esfuerza porque se olvidó de sus logros y cada día se va a sacrificar. Y yo he visto eso en muchos de ustedes y hoy día van a ser premiados los mejores. Así que el aplauso es para ustedes y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos ahora con la presentación de las 10 propuestas elaboradas por los líderes. Melissa, por favor, ¿cuál es la primera? Vamos a dar la bienvenida al primer equipo representado por la alumna Yonalit Marchat Arnau en la Iniciativa Nacional para el Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Generados en los Mercados de Abasto. Bienvenida, Yonalit. Fuertes aplausos para ella. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Doyle el cordial saludo a los miembros de la Mesa de Honor e invitados todos. Bueno, mi nombre es Yonalit Marchat, en representación del equipo Mercy Innovators, un equipo conformado por estudiantes y egresados de cuatro universidades del país. Hemos desarrollado una propuesta de política pública titulada Iniciativa Nacional para el Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Generados en los Mercados de Abasto del Perú del 2025 al 2035. Entonces, primero vamos a ver un poco la problemática. ¿Por qué nació esta propuesta? Por favor, continuamos. En sí, la problemática que nosotros hemos identificado es que los mercados de abasto son, en primer lugar, el pilar de la economía local. Allí podemos encontrar un suministro de diferentes tipos de alimentos frescos que millones de peruanos se abastecen diariamente. Sin embargo, ustedes han hecho la pregunta, ¿cuál es el recorrido diario que pasa con esos residuos de alimentos que no se vendieron en estos mercados de abasto? ¿Ustedes saben esa respuesta? Pues bien, una parte de esos residuos sólidos van a diferentes puntos, como por ejemplo son los rellenos sanitarios o también los botaderos informales, donde los residuos sólidos se van descomponiendo y se van generando diferentes gases nocivos que causan más adelante el cambio climático y de hecho uno de ellos es el ejemplo más claro, el metano, que es 31 veces más potente que el dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos a los residuos sólidos, por favor, podríamos pasarla… Muchísimas gracias. Entonces tenemos por otra parte esos residuos sólidos que ya no están en los rellenos sanitarios, sino que van hacia otro punto, que son los recicladores. Y aquí hay una problemática muy fuerte, solamente el 3% de los recicladores están formalizados y lo peor aún es que más del 90% no percibe beneficios ni incentivos por la labor que realizan. Yo quiero hacer una pregunta, ¿es esta una solución real y sostenible? No, ¿cierto? Continuamos, por favor. Por eso también, viendo más aún la problemática, vemos que en nuestro país los mercados de abasto generan anualmente 1,2 millones de toneladas de residuos sólidos entre orgánicos e inorgánicos y lo peor es que solamente el 2% de ellos se recicla. Imagínense, ahora, cada ciudadano desecha en promedio 0,25 kilos de residuos sólidos al día, solo en los mercados de abasto, que genera posteriormente contaminación, proliferación de plagas, enfermedades, etc. Asimismo, quiero también mencionar que actualmente contamos con un plan RES, el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, y solo se ha cumplido apenas el 45%. Entonces, la problemática es muy grande. Continuamos, por favor. Por eso es que en esta línea nosotros proponemos una iniciativa nacional en el que se promueva la economía circular como eje central. Y de hecho, la economía circular es clave para los mercados de abasto y para muchos puntos que no se han detallado en el Plan RES. Uno de los objetivos principales es diseñar un sistema integrado de gestión de residuos sólidos, entre recolección, tratamiento, monitoreo, tanto de orgánicos como inorgánicos. Crear alianzas estratégicas entre el sector público y privado. Implementaremos también un sistema digital que pueda involucrar a todos los actores que pertenecen a la cadena de manejo de residuos sólidos. Asimismo, implementaremos un programa de incentivos económicos y sociales para poder brindar todos esos beneficios a los recicladores y también a las startups verdes o ecológicas que participan de este circuito. Finalmente, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, que es sumamente importante. Los beneficios esperados. Dentro de nuestra iniciativa, contemplamos que el Perú mejore en un 20% su reputación global internacional, asimismo reduzca su huella de carbono en un 25% y hay una mejora en la gestión de residuos en un 15%. Estas son estadísticas basadas en el Plan RES actual y también los cálculos que hemos podido realizar según las ODS que se han planteado por la ONU. Luego, haya una mejora en las condiciones laborales, una mejor experiencia de compra por los consumidores, asimismo oportunidades para los recicladores informales y puedan tener una mejor calidad de vida. Así se podrían estimar más de 500 mil familias beneficiadas por esta iniciativa nacional. Asimismo, mejorar oportunidades de negocio no solamente para los recicladores que van a ser formalizados, sino que también para las startups o empresas ecológicas que trabajan incansablemente con esos residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Y la sostenibilidad financiera de nuestro proyecto va a incrementar en un 10%. Los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos nosotros es la propuesta, perdón, el ODS número 11, 12, 13 y 17. Es aquí donde nos preocupamos mucho, no solamente por el reciclaje, sino también por la valorización de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Asimismo, buscamos reducir la emisión de los gases de efecto invernadero en nuestro planeta y claramente beneficiar a muchos actores involucrados que realmente quieren que nuestro mundo sea mucho mejor. Yo los invito a cada uno de ustedes, cada vez que queramos consumir algo, pensemos muy bien si es necesario o no. Nuestro país y nuestro mundo en general necesita una mejor calidad de vida. Y no solamente para nosotros, sino para las generaciones venideras que realmente necesitan gozar de un ecosistema limpio y sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es importante que tengan presente los que van a exponer, que solamente hay tres minutos para cada propuesta. Tres minutos, por favor. Bienvenido el representante del equipo Aqua Viva. Ellos representan a la propuesta titulada Sistema de Infraestructura Optimizado para el Acceso Equitativo de Agua Potable y Saneamiento en Puno. Fuertes aplausos para Cielo Alemán. Aplausos para Cielo Alemán. Un momento, por favor. Muy buenas tardes con todos. Un saludo especial a los miembros de la Mesa de Honor e invitados todos. Soy Cielo Alemán y hoy tengo el honor de representar a mi equipo Aqua Viva, conformado por alumnos UNI. Presentaré la propuesta para el Perú titulada Sistema de Infraestructura Optimizado para el Acceso Equitativo de Agua Potable y Saneamiento en Puno. Comenzaré con una pregunta. ¿Qué futuro podemos esperar para las comunidades de Puno si el acceso a agua potable sigue siendo un lujo? La respuesta es desalentadora, ya que la situación es crítica. Según Salvador Anco, el regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, el 70% de la población carece de agua potable. En estas imágenes podemos observar la pésima calidad de agua que reciben estas familias, lo que pone en grave peligro la salud de la población. Como podemos observar en el gráfico de la izquierda, según un reporte de la Defensoría del Pueblo, en Puno, de los 110 distritos que la conforman, 61 distritos tienen menos del 25% de viviendas conectadas a una red de agua potable, 32 tienen entre el 25 y 49%, 14 entre el 50 y el 74%, y solo 3 distritos superan el 75%, pero no llegan al 100%. Esta problemática se ve agravada gracias al déficit hídrico en Puno, causado por las sequías que, según el Cenami, han reducido en un 23% el nivel del agua de la Otiticaca. En la tabla de la derecha de INDECI, podemos observar que más de un millón de personas, 7 millones de animales ganaderos y 75 mil cultivos agrícolas están siendo afectados, lo que impacta gravemente la salud, el bienestar y la economía de las comunidades de Puno. Señores, es por esto que el objetivo central de nuestra propuesta es implementar un sistema de infraestructura que incluya plantas de desalinización alimentadas con energía solar para tratar el agua subterránea. Con esto, lo que buscamos es que el acceso al agua potable se dé en un 90% para las comunidades de Puno y se reduzca en un 80% las enfermedades relacionadas con el agua. Además, nuestra propuesta está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que promueve la disponibilidad y gestión sostenible del agua. También contribuye el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 a través de la fomentación de las comunidades sostenibles a través de la mejora de su infraestructura. La implementación de este sistema traerá beneficios significativos. Las comunidades de Puno verán una mejora progresiva a través de la reducción de la incidencia de enfermedades y la mejora de la calidad de vida. Estimados amigos, debemos luchar para que cada niño en cualquier parte del país tenga acceso al servicio básico de agua potable y sanamiento, para así asegurar su salud y garantizar su futuro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Dentro de los tres minutos. Seguimos con la siguiente propuesta. Tenemos luego de la ceremonia una cena en el comedor de estudiantes, ya todos están informados, ya se ha hecho la inscripción preliminar y va a ser también importante un momento de confraternidad en la cena de gala de la Academia de Líderes. Pasamos al tercer equipo, Acción Educativa UNI, representado por Carmen Solís. Ellos presentan la propuesta Transformación Educativa en Putumayo, Loreto, Infraestructura y Recursos de Calidad para Potenciar el Rendimiento Académico. Escuchemos a Carmen Solís. Fuertes aplausos. ¿Cómo vamos en educación en el Perú? ¿Existe esperanza de tener una educación de calidad para niños y jóvenes que viven en lugares alejados? Estas preguntas nos las planteamos y seguramente ustedes también. Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a los miembros de la Mesa de Honor, líderes del Perú e invitados todos. Transformación Educativa en Putumayo, Loreto. Infraestructura y Recursos de Calidad para Potenciar el Rendimiento Académico. Esta propuesta es impulsada por este grupo de estudiantes de esta Casa de Estudios. Somos Acción Educativa UNI. Soy Carmen Solís y hoy tengo el honor de representar a mi equipo, conformada por nueve estudiantes de esta Casa de Estudios. En esta oportunidad les hablaremos de la provincia de Putumayo, Loreto, ubicada en lo más alejado de nuestro país y muchas veces educativamente olvidada. Los estudiantes enfrentan graves problemas, entre los cuales destaca la deficiente infraestructura y los recursos educativos de baja calidad. Por ello, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar la infraestructura y la calidad de recursos educativos para las instituciones educativas de la provincia de Putumayo para generar un entorno de aprendizaje que promueva el rendimiento académico? Según la información del IP de este año, aquí, en el mismo Lima, no se ha llegado a cubrir al 100% estos servicios. E incluso, en pleno siglo XXI, el acceso a Internet. Con estas condiciones, el departamento de Loreto enfrenta graves problemas, lo cual se ve reflejado en el rendimiento escolar. Loreto ocupa el último lugar dentro del ranking, siendo la provincia de Putumayo la más afectada, con un 34.6% de atraso escolar, según el Minedu. Ahora que conocemos el problema, ¿qué buscamos lograr con esta propuesta? Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos y metas. Renovar al menos el 80% e implementar al 20% la infraestructura existente. Lograr que el 100% cuente con instalaciones sanitarias y servicios básicos. Dentro de ello, también planteamos implementar medidas de sostenibilidad al 100%, garantizar el acceso al Internet a un 80% y promover al 90% de las instituciones con bibliotecas equipadas y que el 50% del material esté adaptado a su idioma y cultura local. Y bueno, ¿qué beneficios esperamos? Entre los principales tenemos 1.118 estudiantes de la provincia de Putumayo tendrán una educación de calidad. Así, tendrán una mejora en su rendimiento académico y principalmente se fomentará la continuidad a una educación superior porque actualmente sólo 3 de 10 que termina la secundaria puede acceder a ella. Nuestra iniciativa está vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales son los siguientes. ODS-4, ODS-9, ODS-10, 11, 12 y finalmente ODS-17. Cada uno de ellos juega un papel crucial en la transformación positiva y una educación de calidad. Y finalmente, ya lo dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Empecemos a cambiarlo ahora. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos con la siguiente propuesta. Les ruego 3 minutos. Ahora escucharemos a la propuesta de implementación de software educativo para una educación de calidad y accesible en el Perú. Presentada por el líder Kenneth López, del equipo Yachai Labs. Te escuchamos Kenneth, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Kenneth López. Represento a las universidades UNTERS, UPT y CENATI. Esta es la propuesta de implementación de software educativo para una educación de calidad e inclusiva en el Perú, 2025-2035. Bueno, vamos a ver un poco acerca de la problemática. Ustedes saben qué son las evaluaciones PISA. Son evaluaciones internacionales que se hacen a cada estudiante y evalúan tres áreas. Como pueden observar, matemáticas, ciencias y letras. Según las últimas evaluaciones del PISA 2022, indica que en matemáticas, solo los estudiantes no han logrado ni las competencias mínimas, es decir, un 62.2% están por debajo de las competencias mínimas. En ciencias, un 52.6% y en lectura, un 50.4%. Entonces, aquí yo les digo, si la mayoría ha jalado este examen, ¿no creen que hay una problemática grande, una gran falencia en el rendimiento académico de los estudiantes peruanos? Veamos, por otra parte, el IPE menciona que con respecto a los servicios, es decir, agua, desagüe y luz, en la parte de Lima Centro no se ha logrado brindar al 100% y en promedio solo se ha logrado en el Perú un 39.4%. Aquí les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que se puede cultivar un ambiente de aprendizaje efectivo, no habiendo brindado estos servicios? Ok, ya hemos visto la problemática. Vamos a ver qué cosa vamos a proponer. Quisiera primero explicarles un poco acerca de qué es software educativo, para los que no entienden. Software educativo, en pocas palabras, significa plataformas educativas, juegos educativos, que sirven para poder aprender de una manera más fácil, en simples palabras. Unos ejemplos claros son los siguientes. Classroom, Duolingo y Cahoot. Bueno, ahora, nosotros vamos a enfocar esta propuesta en tres enfoques, básicamente. Rendimiento académico, inclusión tecnológica e infraestructura integral. Veamos cada punto. Veamos cada objetivo. Primero, en la parte de rendimiento, vamos a aumentar el rendimiento en un 25%, integrando módulos interactivos personalizados. Por otra parte, vamos a reducir la exerción estudiantil en un 15%. ¿De qué manera? Haciendo un seguimiento continuo y también brindando clases virtuales, efectivas. Por otra parte, en la parte de inclusión tecnológica, ¿a qué me refiero con esto? Por favor, que no se confunda el término. Me refiero a que este software tiene que ser inclusivo, tiene que permitir que los estudiantes con problemas visuales y auditivos puedan lograr llevar las clases con normalidad. Asimismo, este tiene que adaptarse a las cuestiones, a los contextos lingüísticos e idiomáticos de los estudiantes y culturales. Ok, ahora, por la parte de la infraestructura integral, muy bien, tenemos software, tenemos educación de calidad, entre comillas. Pero, ¿dónde lo podemos lograr? Los propios colegios no tienen esa infraestructura. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a brindar a los colegios tablets, computadoras, proyectores. Asimismo, los servicios básicos. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a brindar. Pero, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a esperar de ello? Vamos a esperar lo siguiente. Tres puntos en especial. Primero, vamos a lograr que los estudiantes estarán preparados en materias claves. Por otra parte, estos, los estudiantes con discapacidad visuales, se van a integrar al sistema educativo. Es decir, van a llevar las mismas clases. Y, finalmente, los estudiantes y docentes van a poder recibir herramientas tecnológicas. Bueno, algunos me dirán, ok, Kenneth, está bien, tu propuesta está muy bonita, pero esto no es real. El software educativo no funciona. El software educativo no sirve, podrían decir algunos, ya que he escuchado. Pero, les explico un caso real. Esto es Uducuna. Es un proyecto, el cual hemos realizado con un conjunto de compañeros. Este es un juego educativo, matemático, que lo realizamos en un colegio estatal. En un colegio estatal. Bueno, justamente aquí se está observando. Lo que hicimos es brindarles clases gratuitas a los estudiantes mediante este software. ¿Y qué logramos? Logramos esto, lo más impactante. Logramos que los estudiantes del cuarto A y el cuarto B, los que recibieron este software educativo, lograron mejorar su rendimiento de un 7 y 10% respectivamente, mientras que los otros, un 3%, 2% y un menos 2%. Aquí estamos viendo evidencia de que el software educativo, como en toda la bibliografía, indica que mejora la educación. Entonces, si ya hemos mostrado evidencia de que esto se está aprobando, ¿por qué no apuntar a ello? ¿Por qué no brindar esto? ¿Por qué no brindar a todos los colegios educación gratuita? ¿Qué cosas buscamos en Yachalados? Buscamos que cada estudiante del Perú, incluso en los pueblos más recónditos, puedan acceder a la educación de calidad mediante el software educativo. Bueno, nosotros vamos a trabajar con las OES 4, 9, 10 y 17. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, siempre tengan presente los tres minutos. Vamos con la siguiente propuesta. Nos preparamos para escuchar la propuesta del equipo Salud Ágil, Plan de Agilización y Transferencia en Proyectos Críticos de Infraestructura para un Sector Salud de Mejor Calidad con Acceso a Todos. Bienvenida, Jaqueline Pastor. Fuertes aplausos, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un saludo especial a los miembros de la Mesa de Honor y invitados todos. Hoy vengo a mostrarles un proyecto que abarca uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, que es la salud. Por eso les presento el Plan de Agilización y Transparencia de Proyectos Críticos de Infraestructura para un Sector Salud de Mejor Calidad con Acceso a Todos. La situación actual del Perú es crítica, ya que el 97% de hospitales están en condiciones inadecuadas. Y acá se puede observar en un cuadro comparativo que el porcentaje de ejecución en infraestructura en salud por gobiernos regionales de todos los años hasta la actualidad no supera el 60%, en comparación con respecto al presupuesto que se les asigna a cada uno de ellos. Y aquí podemos observar la incapacidad de la ejecución de proyectos y la ineficiencia de las regiones al no poder utilizar el presupuesto asignado en su totalidad. Siguiente, por favor. Y un claro ejemplo es el hospital de Andahuaylas, que queda en Apurímac, ya que este hospital empezó hace 14 años y en la actualidad solo tiene el 53% de avance físico. Siguiente, por favor. Y el hecho de que se aumente el presupuesto o haya mayor presupuesto no quiere decir que las obras de infraestructura en salud avancen o se incrementen. Y aquí podemos observar con números reales, ya que se aumentó el presupuesto y en lo que es sector salud no hay prácticamente una diferencia significativa. Por todo ello, nosotros proponemos los siguientes objetivos. Siguiente, por favor. Lograr el acceso universal a la atención médica, garantizando la calidad y la asequibilidad para todos. También modernizar hospitales y centros médicos con infraestructuras ecoamigables, con tecnología implementada. Y también a la par garantizar la sostenibilidad financiera, hablando en colaboración con la PRONIS, ministerios involucrados, municipalidades. Y de esta manera también garantizar la transparencia y la responsabilidad. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles serían los beneficios esperados al aplicar nuestro plan? Bueno, pues la mejora en el acceso de servicios de salud, el aumento en la eficiencia operativa, la transparencia y la lucha contra la corrupción, la sostenibilidad financiera. Siguiente, por favor. La modernización del sistema en salud y el impacto económico positivo. Y por ello nosotros buscamos la aceleración en la ejecución de proyectos de infraestructura y con el objetivo de reducir los tiempos, reducir los tiempos de construcción y puesta en funcionamiento, que es lo que prácticamente avanzaríamos más. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles serían los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a nuestro plan? Principalmente la ODS-3, que es la de salud y bienestar, la IA que nosotros buscamos lograr, ¿no? La salud en su totalidad. Y la ODS-9, pues buscamos infraestructuras ecoamigables. La ODS-16, paz, justicia e instituciones sólidas, que con todo ello que proponemos nosotros, buscamos reducir en cierta manera al menos la corrupción. Y algo curioso que leí hace poco, es que según el Banco Mundial, los habitantes del Perú, más del 99% tienen seguro. Pero no todos tienen esa accesibilidad a la salud, que pues al tener seguros tendríamos que tal vez tener. Y por todo ello no es la realidad que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora vamos a escuchar a la representante del equipo Alimentando Mentes, con la propuesta de mejoramiento del programa Cali-Guarma, para una alimentación saludable y de calidad en las escuelas públicas del Perú. Bienvenida, Mariana Gallegos. Ella viene desde Ayacucho. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes, estimados líderes. Muy buenas tardes a la mesa de honor. Bueno, estoy un poco confundida, y también nerviosa, pero agradecerles por esta oportunidad que nos dan a nuestro equipo Alimentando Mentes. La propuesta que nosotros presentamos es el mejoramiento del programa Jale-Guarma para una alimentación saludable y de calidad en las escuelas públicas del Perú. Nuestro equipo se llama Alimentando Mentes. Siguiente, por favor. El problema que vive nuestro país, como sabemos, la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años está en 11.5% a nivel nacional. Y las regiones que tienen la tasa más alta es Huancabelica, Loreto y Amazonas. Asimismo, también, otro de los problemas es el hambre a nivel nacional, que ha alcanzado el 17.7% a nivel nacional, donde Huancabelica es afectado por el 30% y Apurímac por el 32.8%. Además de ello, tenemos que entender que la inseguridad alimentaria está a nivel moderada, a grave, al 51.7% a nivel nacional. Asimismo, también, queremos presentar las diferentes denuncias que se han presentado a través de la Defensoría del Pueblo, donde el Defensor del Pueblo este año ha pedido que se declare en emergencia el programa Jale-Guarma. Asimismo, también, en Ayacucho, que es la región de donde yo vengo, Ayacucho del Sur, las provincias de Spaucar del Sarasara y Lucanas, son las provincias, y también Parinacochas, obviamente no, la autoridad se ha olvidado, no ha hecho la denuncia, pero también exigen la presencia de Jale-Guarma. Asimismo, también, una de las deficiencias, muy aparte de cobertura y accesibilidad, que presenta el programa Jale-Guarma, también la distribución de alimentos en malas condiciones y con deficiencias nutricionales. Siguiente, por favor. Todos esos problemas que nosotros les hemos planteado, además también está el problema de la anemia. La anemia, este 2024, el MINSA, ha informado que los niños menores de 5 años, a nivel nacional, son afectados al 24%, y la anemia leve afecta al 18.1%, la moderada al 5.8% y la severa en 0.1%. Siguiente, por favor. El objetivo principal que nosotros tenemos como equipo es mejorar la eficiencia y la efectividad del programa Jale-Guarma para asegurar el acceso universal, equitativo, a alimentos de calidad en todas las escuelas públicas de educación inicial, primaria, secundaria del Perú. Siguiente, por favor. Asimismo, otro de los objetivos es aumentar la cobertura y accesibilidad a nivel nacional. El segundo objetivo es garantizar la calidad, la cantidad y distribución de alimentos, implementando un sistema de monitoreo y evaluación. También tenemos el fortalecimiento de las infraestructuras escolares para el almacenamiento y la preparación de alimentos, asignándole, obviamente, un presupuesto específico. Asimismo, también tenemos capacitar al 100% del personal involucrado en la preparación y la distribución de alimentos. El siguiente objetivo es establecer un sistema de financiamiento sostenible, transparente, con la participación de actores públicos y privados. También tenemos el promover la educación nutricional entre los estudiantes, los padres de familia, los docentes y toda la comunidad, a través de campañas de sensibilización trimestrales. Siguiente, por favor. Los beneficios esperados son los siguientes. La seguridad alimentaria. El siguiente beneficio esperado es disminuir la desnutrición crónica y la anemia a nivel nacional en los niños, niñas y adolescentes. El tercer beneficio es salud, desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. El cuarto beneficio es el desarrollo económico local, regional y nacional. Y el quinto beneficio, que también es uno de los pilares importantes, es el compromiso y la cohesión social a nivel nacional. Siguiente, por favor. Nuestra propuesta está vinculada con los siguientes ODS. Siguiente. Como el primer ODS al que está vinculada nuestra propuesta es Hambre Cero, el segundo es Salud y Bienestar, el tercero es Educación de Calidad, el cuarto, el que le sigue es Fin a la Pobreza, que es el primer objetivo de desarrollo sostenible. El quinto objetivo de desarrollo sostenible es Igualdad de Género, porque es importante en tema de Igualdad de Género eliminar los estereotipos en la alimentación. Por ejemplo, ¿qué puede comer la niña que no puede comer la niña? Muchas veces en los colegios hay, no, porque eres mujer no puedes comer mucho, porque eres varón sí. Entonces, esos estereotipos los tenemos que eliminar. También tenemos lo que son las alianzas para lograr los objetivos. Siguiente, por favor. Bueno, como equipo, el último mensaje que nosotros les dejamos es que nosotros los jóvenes les reconocemos el derecho a la alimentación a todos los niños y niñas y adolescentes y nos comprometemos a proteger su vida digna porque ellos son el futuro del Perú. Eso es todo, muchas gracias. Debo descatar que la propuesta de mejoramiento del programa Cali Warma fue la que obtuvo más votos a nivel nacional en la plataforma cuando hace algunos meses hicimos que las 19 propuestas de los líderes sean abiertas para el público. Esta propuesta fue la que obtuvo más votos porque las comunidades de Ayacucho que no tenían el programa Cali Warma veían en esta propuesta una esperanza y por eso votaron por ella. Fuertes aplausos, por favor. Ahora vamos a escuchar a la representante del equipo Los Barquitos. Ellos son de la Universidad Nacional de Callao y su propuesta es Energía Verde en Acción, Implementación de Microrredes Sostenibles para Comunidades Rurales del Perú. Bienvenidos, Los Barquitos, representados por Gaby Berrocal. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y un saludo especial a los invitados de la Mesa de Honor y los líderes del Perú e invitados todos. Yo soy Gaby Berrocal y tengo el honor de representar a mi equipo Los Barquitos, conformado por cinco integrantes de la Universidad Nacional de Callao. En esta oportunidad estamos presentando nuestro proyecto, Plan de Implementación de Microrredes Energéticas en Comunidades Rurales del Perú. Empezaremos por la problemática. Actualmente en el Perú existe una brecha amplia respecto a la electrificación rural. Esto representa un gran desafío, ya que más de dos millones de peruanos quedan perjudicados, ya que no tienen las mismas oportunidades que las personas que están en la capital, ya que también los limitan al acceder a servicios básicos, ya sean como la salud o la educación. Continuando con la problemática, podemos ver que el Estado ha estado apoyando con inversiones públicas respecto a los proyectos, pero esto ha sido insuficiente, ya que según el INEI, 4.3 de los peruanos no cuenta con acceso a energía. Y esto ha ido afectándolos tanto como en servicios básicos como en la educación, donde niños no pueden acceder, por ejemplo, en la pandemia no podían acceder a educación. Esta problemática nos ha dado a tener nuestros objetivos, el cual, el principal, es aumentar la cobertura eléctrica en las comunidades rurales del país al 90% mediante la implementación de microredes. Las microredes van a funcionar de forma autónoma, y estas son implementadas especialmente para comunidades que tengan baja infraestructura. Estas van a estar conectadas a fuentes de energía sostenible, ya pueden ser eólicas o también solares, y van a tener un sistema de almacenamiento para que la conductividad de energía sea continua. Nuestro segundo es fomentar el uso de fuentes de energías renovables y reducir la dependencia a un 69% de combustibles fósiles. Actualmente, respecto a la producción de electricidad, más del 90% viene de tecnologías tradicionales, ya sea hidroeléctricas o también mediante plantas térmicas de gas natural. Esto representa, según lo que es el INGEI, ha producido en el 2019 63 millones de toneladas de CO2, lo que ha empeorado el calentamiento global. Nuestro tercer objetivo es facilitar el apoyo al gobierno en empresas privadas para implementación de microredes. En este, nos estamos inspirando de un proyecto que ya se dio en 2006, que se llamaba Electrificación Rural en el Perú, el cual ha apoyado a muchas comunidades. Nuestros beneficios son múltiplos, pero en este caso estamos señalando los dos principales. El primero, que es mejorar la calidad de vida. En este caso, al implementar microredes, vamos a dar oportunidades a estas comunidades y también lo que es la reducción de la huella de carbono. Nuestro proyecto está relacionado con ODS, que el cual es vinculado al número ODS número 7, el cual queremos garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Y recordemos, todos debemos promover a que el Estado dé igualdad de oportunidades a todos los peruanos. Es inaceptable que un niño que viene de comunidades rurales no tenga las mismas oportunidades o acceso a energía que un niño que vive acá en la capital. Mientras algunos jóvenes sueñan con un futuro prometedor acá en la capital, otros que viven en pueblos lejanos o comunidades lejanas ven truncados sus sueños y sus anhelos por no tener acceso a energía en sus colegios o bares. Por eso, nosotros tenemos que unirnos y hacer un cambio por los niños para que tengan la oportunidad de tener un futuro prometedor. Nosotros, como líderes de la Universidad Nacional del Callao, estamos trabajando por ello y queremos un Perú donde la luz ilumine el camino de todos. ¡Chimpum! Gracias. Esa es la espontaneidad que nos ayuda. Tengan presentes siempre los tres minutos, unos instantes. Recordemos, aquí está. Muy bien, por favor. Vamos a presentar ahora al líder Samir Aliaga. Él presenta proyecto de ley para incentivar la formalidad en el Perú representando al equipo Líderes para un Perú formal. Bienvenido Samir. Fuertes aplausos para Samir. Él tiene un gran compromiso el día de hoy puesto que el día de hoy ha venido su rector Esan, su vicerectora y su decano. Así que él se prepara para brillar. Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial para los miembros de la Mesa de Honor e invitados todos. Soy Samir Aliaga y tengo el honor de representar al equipo Líderes por un Perú formal, conformado por alumnos de la Universidad Esan. Hoy les voy a presentar el proyecto para Perú titulado Proyecto de ley para incentivar la formalidad en el Perú. Ok. La informalidad es un problema grave en nuestro país que está normalizado. ¿Sabían que más del 70% de trabajadores pertenece al sector informal? ¿No les parece bárbaro? Ok. Bueno, esto trae problemas muy graves en áreas específicas como la seguridad, la salud, la educación y obviamente la infraestructura. Para ponernos un poco en contexto, en un caso ejemplificador, pues imaginemos todos a María. ¿Tienen en su mente a María, no? Ok. María es una empresaria, bueno, de artesanía yacuchana y que en los últimos meses ha incrementado sus niveles de venta. Con estos nuevos ingresos que ella tiene, pues ella podría dar un salto a la formalidad. Sin embargo, ella prefiere quedarse en esa falsa zona de confort de estar en la informalidad. ¿Por qué? Porque no encuentra objetivos claros y además porque estos trámites para llegar a la formalidad son algo engorrosos y costosos. Así como María, pues muchos emprendedores aquí en el Perú prefieren quedarse ahí y esto no solamente los perjudica a ellos como comunidad, sino también nos perjudica a todos nosotros como nación. Ok. Como podemos observar en los visuales, la distribución de negocios informales en el sector económico en el Perú está dividido en 40% de comercio, 30% de servicio, 15% de manufactura, 10% de agricultura y 5% en otros. Y la motivación para permanecer en la informalidad que nosotros hemos recabado según el estudio que hemos realizado, pues el mayor porcentaje se lo lleva los costos elevados de trámites de formalización. ¿Se acuerdan de María, no? Pues el caso que les ejemplifique hace un momento está estrechamente relacionado con esto. Siguiente diapositiva. Toda esta data nos hace plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo implementar políticas públicas descentralizadas, sostenibles, efectivas para realizar el acceso equitativo a recursos para las MIPES en todo el Perú, incentivando la formalización de microempresarios? Aquí tenemos evidencias del problema. La tasa de informalidad laboral en el Perú. De acuerdo a un reporte realizado por la INEI, más del 70% de trabajadores se encuentra en el sector informal. impacto económico. La informalidad en el país representa el 20% del Producto Bruto Interno. Según el Banco Central de Reserva del Perú, pues esto trae una limitación tremenda en ingresos fiscales y oportunidades económicas. Acceso a protección social. Una comparación realizada por el Ministerio de Trabajo revela que solamente el 30% de trabajadores presentes en el sector informal tiene algún tipo de seguro laboral, frente al 85% en el sector formal. Pasamos a los objetivos. Nuestro primer objetivo es promover el acceso al crédito de MIPES y autoempleados, trabajadores independientes. Facilitar la formalización de recursos. Priorizar el enfoque preventivo en supervisión estatal. Capacitación en el sector informal. Favorecer la inversión mediante políticas fiscales, innovación tecnológica y encadenamientos productivos. Siguiente. Vinculación con la OEDS. Nuestra propuesta se vincula directamente con la OEDS número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Promover el empleo formal es esencial para un crecimiento económico sostenible, asegurando empleos de calidad y condiciones laborales justas. Nuestros indicadores son proporción de empleo informal en sectores no agrícolas y promedio de ingresos por hora en empleados. Beneficios esperados. Nuestros beneficiarios son la sociedad peruana, obviamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, los emprendedores, microempresarios y pequeños empresarios, trabajadores de empresas beneficiarias por el plan y por ende, los familiares de estos mismos. Las entidades financieras como bancos y cooperativas. Entidades recaudadoras como la SUNAT. Beneficios. La formalización incentivará a los emprendedores a ser empresarios y así habrá más oportunidades de empleo y contribuirá al crecimiento económico. Las MIPES tendrán mayor acceso al financiamiento y con eso tener más recursos para el crecimiento de sus empresas. La productividad será incrementada y habrá más competencia en el sector empresarial. La pobreza se verá reducida significativamente en nuestra República. Los trabajadores formales podrán acceder a beneficios laborales como seguro de salud, fondo de pensiones y gozar de todas las leyes del trabajador. No olvidemos que la formalidad no solo es una opción, sino una herramienta poderosa para construir el país que todos deseamos. Hoy tenemos la oportunidad de dar ese paso decisivo hacia un Perú más justo, más próspero y lleno de oportunidades para todos. La decisión está en nuestras manos. ¿Estamos listos para cambiar la historia? Gracias. Muy bien, continuamos, por favor. Ahora vamos con la propuesta Iniciativa Nacional de Capacitación Aeroespacial, Estrategias de Progreso y Avances de Ciencia Local, presentada por el líder Omar Blas Morales del equipo Política Pública Nacional. Bienvenido, Omar. Omar tiene el día de hoy a representantes de Conida, invitados por él porque él trabaja allá. Fuertes aplausos, por favor. muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial a los distinguidos invitados en la mesa de honor y en general a todos los líderes que han podido venir desde diversas partes del país y también a todos los invitados. Soy Omar Blas Morales, hoy tengo el gran honor de representar a mi equipo Política Pública Nacional, conformada por 11 alumnos UNI. ¡Presente! Gracias. Entonces, presentaré al proyecto para el Perú titulado Iniciativa Nacional de Capacitación Aeroespacial, Estrategias de Progreso y Avances de Ciencia Local. Empezaré describiendo el problema. En el Perú tenemos una seria necesidad de falta de datos geoespaciales, falta de sistemas de alerta temprana y tecnología de teledetección. Estas capacidades tecnológicas se hacen evidentes cuando ocurren los desastres naturales, desastres como las inundaciones, los deslizamientos, las erupciones volcánicas y en actividades críticas de la agroindustria. Pero imaginemos por un momento que nosotros desarrollamos todas estas capacidades. Nosotros evitaríamos poner en riesgo a más de 800 mil personas en peligro de inundación, a más de un millón de personas en peligro por deslizamiento y a casi dos millones de personas en peligro de erupciones volcánicas. Y además podríamos ofrecer datos a cerca de 1.8 millones de productores agrarios para los cuales les beneficiaría mucho económicamente y mejoraría su calidad de vida. Para resolver todo esto nosotros entonces necesitamos fortalecer las capacidades de tecnología espacial. En esta comparativa que tenemos presentamos a los diversos países que invierten en tecnología espacial. Claramente está que Estados Unidos Taiwan y Brasil invierten grandes cantidades. El Perú solo invierte 30 millones. Por eso nosotros proponemos una alianza multiactor para lo cual vamos a o planeamos involucrar a las instituciones en un proyecto único en el cual se destinen fondos mutuos recursos mutuos y nosotros lleguemos a obtener un producto que serían los estudiantes capacitados de diversas instituciones que están empoderados y servirían para afrontar los desafíos que nos ofrecen los desastres naturales ya mencionados. Los objetivos son ambiciosos pero alcanzables. Planeamos formar a una élite de profesionales de diversas instituciones como el CNPREP CONIDA ANA IGP OEFA y algunas instituciones académicas como las presentadas acá y que hoy día las tenemos reunidas. También planeamos formar interés de impacto en el desarrollo social del Perú a través de las actividades en STEM que ya se vienen realizando por diversas organizaciones y asimismo pensamos firmar convenios con organizaciones internacionales de renombre que están presentadas acá como UNICEF Global el Instituto de Kyushu de Japón Special Generation y la organización de las Naciones Unidas encargadas del espacio ultraterrestre Siguiente Los beneficios esperados que tenemos son tangibles señores para la sociedad civil mejoraremos la calidad de vida de millones de personas y también beneficiaremos en la economía de los productores agrarios para la academia potenciaremos las capacidades de investigación en proyectos de tecnología espacial enfocados en la gestión de desastres y la agricultura sostenible para la industria facilitaremos talleres de teledetección como los que fueron presentados en el último foro de cooperación APEC que recién se realizó hace tres semanas y para el Estado optimizaremos sus planes de gestión agraria que ya se tienen de decenas de años Nuestra vinculación con los ODS son por tres la educación de calidad el trabajo decente y crecimiento económico y la industria de innovación e infraestructura señores nosotros tenemos el futuro del Perú en nuestras manos hagámoslo realidad muchas gracias ahora vamos muchas gracias Omar ahora vamos con la última propuesta de los líderes de la academia titulada transformarnos residuos orgánicos en recursos implementación de biodigestores y generación de compostaje en las comunidades rurales del Perú representa a SafePUC Leonardo López Solís bienvenido Leonardo muy buenas tardes a todos un saludo especial a los miembros de la mesa de honor jóvenes líderes e invitados todos soy Leonardo López y hoy tengo el honor de representar al equipo SafePUC conformado por estudiantes de la PUC y presentar así la propuesta titulada plan de implementación de biodigestores en comunidades rurales del Perú la agricultura es la actividad que producen nuestros alimentos y producto de ello se genera una gran cantidad de residuos agrícolas por ejemplo del arroz se produce la cascarilla de la caña de azúcar el bagazo y de las plantaciones de choclo el rastrojo y tan solo con las primeras dos mencionadas cada año en el Perú se genera aproximadamente 381 megatoneladas de residuos sólidos ¿y qué sucede con todo esto? pues se quema esta mala práctica que tiene el fin de limpiar los campos para la siguiente cosecha emite una enorme cantidad de CO2 al ambiente y este en la atmósfera retiene el calor lo que provoca el calentamiento global ¿y en qué nos afecta eso? ¿en qué no nos afecta mejor dicho? debido a que esto intensifica desastres naturales reduce la productividad de los ecosistemas causa crisis hídrica y además conviertan miles de personas en refugiados climáticos además no estamos hablando de basura por desconocimiento podemos ignorar que estas materias aún conservan nutrientes y propiedades que pueden ser utilizadas en productos de valor agregado en realidad no estamos quemando desechos estamos quemando dinero es por eso que estamos muy complacidos de presentar nuestra propuesta un sistema de digestores capaces de transformar una mezcla de materia orgánica y excretas en biol abono orgánico y biogás nuestros objetivos son los siguientes en primer lugar reducir la cantidad de CO2 generado por la quema de residuos y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y para ello se realizará primero instalar un biodigestor de 5 metros cúbicos por cada 1,25 toneladas de residuos sólidos generados por hectárea asimismo se producirá un metro cúbico de biogás diario se producirá biol y se capacitará a las poblaciones en su uso y mantenimiento los beneficios esperados son múltiples en primer lugar brindamos energía limpia a estas comunidades marginadas mantenemos las propiedades fértiles del suelo empoderamos a las comunidades debido a que se les brinda capacitación en este tipo de tecnologías ayudamos a reducir gastos en el aspecto energético y de compra de fertilizantes y tenemos un impacto positivo en la calidad del aire a su vez nos vinculamos con dos ODS el primero ODS 7 ya que aumentamos la proporción de personas que consumen una energía limpia y el segundo ODS 13 ya que esta es una estrategia para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a continuación nuestra bibliografía y finalmente estimada audiencia el Perú necesita seguir trabajando para conseguir que este desarrollo sostenible llegue a todos los rincones del país oportunidades de trabajo ambiente sano y buenas condiciones de vida son cosas que todos los peruanos merecemos acceder es por ello que los invito a ser parte de este cambio ya que la juventud está decidida para afrontar este desafío juntos nos movemos más lejos y no dejamos a nadie atrás gracias por su atención lema principal no dejar a nadie atrás en el Perú y en la humanidad de su conjunto pues bien hubo un momento mientras se desarrollaba la academia cuando el coordinador residente de naciones unidas en el Perú el doctor iván igual caraful fue cuestionado por algunas autoridades y personas en el Perú justamente porque en naciones unidas desde Perú se había pronunciado en defensa de la democracia más de mil más de mil personas firmaron esa carta de agradecimiento en esos instantes donde había que respaldar a naciones unidas en su defensa de la democracia y se la dirigieron al embajador igual caraful así que ahora se la van a entregar por favor embajador si fuera tan amable aquí al centro del escenario dos jóvenes líderes van a hacer la entrega de la carta de agradecimiento pasen jóvenes voy a leer la carta señor Igor Garafuli Colivares coordinador residente en el centro del escenario quédense por favor para la foto señor Igor Garafuli Colivares coordinador residente del sistema de las naciones unidas en el Perú los firmantes alumnos de la academia de líderes UNI ONU 2023-2024 nos dirigimos a usted para agradecer su determinación de firmar la carta de intención con la universidad nacional de ingeniería representada por su rector doctor Alfonso López Chau la cual hace posible nuestra academia en especial destacamos que el módulo ofrecido por los profesionales del equipo ONU Perú sobre la agenda 2030 los 17 objetivos del desarrollo sostenible los actores del desarrollo nos han provisto de conocimientos y actitudes de avanzada como ciudadanos decididos a preparar propuestas para el desarrollo sostenible finalmente estamos convencidos que la continuidad de su labor en momentos en que se decía que no debía continuar que la continuidad de su labor seguirá beneficiando a las tareas de la juventud para hacer realidad el cambio como señala el secretario general de la organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres firmado Academia de Líderes 2023-2024 UNI ONU bien vamos a proceder ya en la segunda parte de nuestra reunión a la entrega de los diplomas esto como son un número muy grande no se puede hacer uno por uno de tal manera que ya todos los líderes tienen sus diplomas y vamos a convocarlos por grupos para que suban aquí al escenario la mesa de honor estará delante de ustedes y habrá una representación muy grande del diploma para que sea evidente que es lo que se está entregando entonces me permito invitar a los siete integrantes de la mesa de honor que tuvieran a bien ubicarse aquí delante por favor no se olviden que culminado el evento todos tenemos una cena y todos los que asistan a la cena de confraternidad van a tener un obsequio de la Academia de Líderes si ustedes ya lo han visto anoche bien comenzamos con los nueve grupos que han tenido segundo puesto comenzamos con los nueve grupos que han tenido segundo puesto primero vamos a llamar a los primeros cinco Karu Puricuna Pasos Lejanos Karu Puricuna Pasos Lejanos ese equipo que se acerque fuertes aplausos generación solar generación solar hidrogen pioners hidrogen pioners peru protege y bio líderes Karu Puricuna generación solar hidrogen pioners peru protege y bio líderes cinco grupos suban por favor aquí protocolo les va a ayudar a ubicarse y tomarán fotos por favor Francisco desde la parte superior la música de vencedores una música de vencedores ya todos tienen su diploma ya todos tienen su diploma los otros no otros no solo esos grupos Karu Puricuna generación solar hidrogen pioners peru protege y bio líderes muy bien a ver quizás un poco más a este lado por favor algunos líderes acá a la parte izquierda para que aparezca por favor líderes líderes que están en la parte de atrás a ver nos acomodamos para tomar la foto oficial final de esta parte de la planeación por favor Francisco por favor desde a 20 metros de altura tienes que tomar la foto para que se vea muy bien que nadie falta nos estamos acomodando si cuando queremos tomamos la foto final queremos que todos salgan cinto para el diploma por favor mostrando el diploma hay un diploma así es prototípico digamos acá la juventud divino tesoro muy bien como ustedes son tantos tenemos que hacer así como cuando regalan un cheque ahí está super diploma bien palmas por favor de todos grandes aplausos segundo puesto a nivel nacional con sus propuestas para el Perú bien por favor gracias otras palmas muy fuerte por favor y bajen por ese lado por favor y la mesa de honor se queda por favor jóvenes gracias ya pueden bajar por ese lado por allá por favor la mesa de honor se queda por el lado izquierdo por allá por favor listo desde acá se va preparando los equipos que se van a anunciar la mesa de honor se queda por favor vamos ahora con los grupos siguientes semillas sostenibles líderes vallejianos del bicentenario los líderes de la educación y maestros de la sostenibilidad suben los grupos semillas sostenibles líderes vallejianos del bicentenario los líderes de la educación maestros de la sostenibilidad por favor no olviden tomar las fotos desde arriba para que se vean todas las caras que nadie falta estamos llamando a semillas sostenibles líderes vallejianos del bicentenario los líderes de la educación y maestros de la sostenibilidad muy bien siempre saludando a las autoridades y luego se acomodan en su sitio por favor avancemos semillas sostenibles líderes vallejianos del bicentenario los líderes de la educación y maestros de la sostenibilidad lo esencial de estas propuestas estimados señores y señoras presentes es que estas propuestas son un llamado de atención la juventud universitaria del perú considera que esos temas son los temas necesarios urgentes que deben ser atendidos por la sociedad civil y por el estado y por la empresa y por todos los sectores por la academia por los defensores del planeta ese es el llamado las propuestas de nuestros jóvenes universitarios de más de 70 universidades y varios institutos superiores más de 70 universidades jóvenes universitarios dicen que esos son temas prioritarios falta un líder falta un líder para la foto final muy bien vamos con la foto y las palmas muy potentes esas palmas que se escuchan fuertes aplausos de eso se trata que la fama no sea porque robaron o porque hicieron algo malo sino porque presentaron propuestas hicieron obras de bien común si por eso van a ganar fama en el país bienvenido sea la donación la donación de sangre ha sido el símbolo dar vida para que otros tengan vida nada más hermoso expresión de solidaridad humana expresión de justicia hecha entre nosotros mismos para nosotros mismos los seres humanos muy bien palmas nuevamente y gracias por favor salen por ese lado ahora vamos con los 10 primeros grupos 10 que han tenido el primer puesto primero los 5 iniciales alimentando mentes merzo innovators yachai labs aquaviva y política pública nacional repito alimentando mentes merzo innovators yachai labs aquaviva y política pública nacional por favor suban son primeros puestos repito ¿cuál es la importancia de que se hayan presentado propuestas para el desarrollo sostenible en el marco de la agenda 2030 y los 17 objetivos para el desarrollo sostenible la importancia es que la juventud de más de 70 universidades y varios institutos tecnológicos dicen al Perú estos temas son de prioridad estos asuntos deben atenderse esa es la importancia alimentando mentes merzo innovators yachai labs aquaviva política pública nacional y destaco que la oficina de Naciones Unidas en el Perú va a anexar estas propuestas en sus planteamientos para la cumbre del futuro que se realizará 23-24 de septiembre en Nueva York es la voz de la juventud universitaria y de institutos superiores del Perú que se oirá en Nueva York porque porque la juventud dice estos temas son prioritarios deben ser atendidos por el Estado por la empresa por la academia por la sociedad civil por los defensores del planeta palmas muy fuertes por favor fuertes aplausos ya ver ubíquense bien tenemos ahí a compañeros que han viajado de San Cristóbal de Huamanga de Privada de Magna algunos adelante por favor para que salgan claritos queremos que todas las caras de ustedes se vean muy bien muy claramente a ver arriba Francisco las fotos y también acá tenemos como 10 fotógrafos fotógrafos tenemos en abundancia gracias a ustedes señores palmas pero así estruendosas muy bien gracias gracias pueden salir por este otro lado vamos a convocar a los 5 otros grupos los barquitos acción educativa uni salud ágil líderes para un Perú formal y sabe es los barquitos acción educativa uni salud ágil líderes para un Perú formal sabe gracias muchas gracias los barquitos acción educativa uni salud ágil líderes para un Perú formal sabe gracias 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 por estar con nosotros gracias Ustedes son el alma de esta ceremonia de graduación de líderes de la Academia de Líderes UNI-ONU. Grupo, nombre del equipo, Los Barquitos, Acción Educativa UNI, Salud Ágil, Líderes para un Perú Formal, Sabe Puk, Save Puk. Agradecemos a todas las personalidades presentes, quizás alguna no la hemos mencionado, por favor discúlpenos, agradecemos a todos ustedes. Y también por supuesto a los familiares, gracias a los familiares que están presentes. Ahí están, una foto para el recuerdo. Isterae estará en el recuerdo también, en los oídos de cada uno de nosotros, esas palmas que vamos a escuchar. Fuertes aplausos por favor, ya quedó, ya quedó, fuertes aplausos a ver la foto. Bien, muchas gracias. Gracias por venir saliendo, quédense en la mesa por favor, un ratito. Ahora vamos a llamar a Líderes Destacados. Líderes Destacados son ocho, vamos a llamarlos en estos instantes. Vamos a llamar a el primer puesto en notas a nivel regiones del Perú. Henry Conde Díaz, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Henry, fuertes aplausos para ti. Él es el primer puesto en notas a nivel regiones. Por favor también, Ana Lucía Añahuiz Huacho, ella es el primer puesto en notas nivel Lima y Callao. Y el segundo puesto en notas, Leonardo López Salís, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora también llamamos a los primeros puestos en campaña de donación de sangre. Por favor pasen, por favor, pasen, acomódense. Los primeros puestos fueron los líderes que más se movieron para difundir y para contribuir a las campañas de donación de sangre. Renato Palacios, de la Universidad Católica César Pientade, de Piura. Él es el único líder en esa universidad en Piura. Hizo la campaña solito. También tenemos a Alba Castillo Mitma, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Segundo puesto en apoyo a la campaña nacional de donación de sangre. Fuertes aplausos, por favor. Y para Lima tenemos a Mayra Espinosa Peralta, de la UNI, quien también fue primer puesto en la campaña nacional de donación de sangre. Y a Jennifer Orna Villar, de la UPN. Segundo puesto, ella condujo y dirigió gran parte de los líderes de la campaña del año pasado. Vamos ahí, los líderes que apoyaron más en la campaña de donación de sangre. Ahora vamos con los líderes que más han trabajado en las redes sociales, que más han movido la difusión. Bienvenida, Kerrilli Fernández, de la Universidad Autónoma de Ica. Primer puesto en difusión a nivel regiones. Y a nivel Lima tenemos, como primer puesto en difusión, a Ángela Chamorro Enríquez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fuertes aplausos. Y como segundo puesto en difusión, a Diego Bernabé Alexander, de la Universidad Mayor de San Marcos también. Fuertes aplausos. Vamos ahora con la fotografía. Por favor, los fotógrafos. Nuestra mesa de honor. Aquí, Protocolo se encarga de ordenar. Con esto concluimos la entrega de reconocimientos. Palmas, por favor. Esos cariños, esos quereres, esos compromisos en forma de palmas. Gracias. A ver cómo agradecen a sus familiares presentes. Palmas de los líderes, para los familiares e invitados. A ver, fortísimas. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos ya con la conclusión del evento, la fase final. Esta fase final consiste en el juramento y las intervenciones de clausura, que son tres. El juramento consiste en lo que voy a decir, el señor rector va a ubicarse al centro del escenario y va a leer el juramento. El texto del juramento, que lo van a poner en unos instantes. Y luego, ustedes van a contestar simplemente, si juramos, simplemente, si juramos, todos de pie. Entonces, por favor, los líderes, pónganse de pie, por favor. Los líderes que están graduando. Y el señor rector se acerca acá al podio. Jóvenes líderes del Perú, juráis orientar vuestras vidas ciudadana, y actividades profesionales y académicas, en favor del desarrollo sostenible de la nación peruana y la humanidad en su conjunto, con libertad, justicia social y paz mundial. Si así lo hicieres, que Dios, la nación peruana, el mundo y los objetivos que habéis declarado, los bendiga y los premie. Caso contrario, que los demande. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Ha sido el momento solemne de esta sesión. El juramento de los líderes del Perú. Tomado por el señor rector, doctor Alfonso López Chau. Muy bien, como ya dije en esta parte final de nuestra sesión de clausura, comenzamos con las palabras correspondientes. Invitamos en primer lugar al señor arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, a que nos ofrezca sus palabras en este momento de clausura. Lo recibimos con enorme afecto. Queridos amigos y amigas, querido señor rector, querido embajador y promotor de este genial evento anual de promoción de los líderes, queridos hermanos y rectores presentes. Me tocó empezar las clases con ustedes y cuando comenzamos me empecé a sentir sorprendido del interés tan grande que había en una cosa que normalmente en las universidades se ha dejado de estudiar, que es la doctrina social de la iglesia. Y traté de que en esas clases acercáramos lo más posible lo que hablamos en la iglesia a lo mejor que se habla en la humanidad a través de la filosofía social. Y esos principios básicos que son los que tratamos resumidamente me sorprendió el interés que había por encontrar esos principios básicos que tienen que ver con la ética social y sobre todo con la inquietud de una juventud que está clamando por humanidad. Estoy profundamente alegre porque por lo menos alguito de lo que hablamos está en todos los proyectos que han presentado. Ustedes tienen noción de la complejidad de las cosas, las han analizado, las han debatido, como decimos ahora en la iglesia, sinodalmente, o sea, en equipo. Y además han logrado percibir posibles soluciones y detrás de todo eso está la enorme sensibilidad que tienen por nuestro pueblo y por su desarrollo. Y sobre todo un desarrollo que puede hacer especialmente para los más desvalidos y más necesitados. Quiero agradecerles eso porque entonces ahora pasamos a la segunda cosa que quería decir se ha producido en ustedes lo que el Papa Francisco suele decir más vale generar procesos que conquistar espacios. Mientras en el mundo, los grandes de este mundo que están totalmente ciegos a sus intereses quieren conquistar espacios realizando guerras y destrucciones haciendo leyes injustas, apresurándose por capturar y controlar todas las sociedades. Eso es conquistar espacios, imponer. Ustedes, en la perspectiva de Francisco, están haciendo la generación de un proceso que es indetenible porque es en el corazón de la vida de la juventud que es el presente y el futuro que va creciendo y que va a tener que afrontar todo lo que nos dejen los que conquistaron espacios. Pero podremos generar el proceso de la esperanza de la humanidad. Por eso los felicito y les agradezco porque algo está pasando en la realidad más íntima y profunda de los jóvenes. Después de que hubo el asesinato de Inti y Brian, los jóvenes, es verdad que se replegaron. Pero mucho más después que hubieron estas últimas matanzas. Lo más importante es que los jóvenes empezaron a generar una sensibilidad e iniciativa mucho más grande todavía. Hace poquito hemos tenido un encuentro donde han venido 5.000 muchachos al encuentro juvenil de la diócesis, de la juventud, de lo que se llama la jornada arquidiocesana de jóvenes. Autoorganizados entre ellos. No por imposición, ni porque el obispo dice, ni porque el cura manda. Sino porque les nace organizarse y generar algo nuevo. Y coincide con una cosa que ustedes habrán visto y que muchos de ustedes seguramente participan. Los jóvenes bailando en las plazas. En todo Lima, en todo el país se está generalizando la fiesta como un medio de soñar juntos la esperanza que queremos. Y Jesús tiene una parábola en la que les dice a sus discípulos que no se desesperen porque van a comer, que van a beber. Dice, miren los lirios del campo y las aves del cielo. Hay que mirar en medio de la adversidad lo sutil, lo delicado, lo profundo que están haciendo. Y esa es la manera en que podemos transformar la historia partiendo de lo pequeño, con humildad, pero abriéndonos grandes horizontes porque amamos la humanidad y el clamor por la humanidad hoy día es universal. Que el Señor, como soy el Obispo, les tengo que decir que el Señor los bendiga y que puedan caminar con alegría incluso si no son creyentes. Porque todos estamos llamados a amar esta humanidad ya como el gran Pascal decía, con espíritu de fineza, no solamente con espíritu de geometría. Una geometría fundada en la fineza, en la hondura, en la comprensión más íntima de lo más profundo que tiene el ser humano que es su capacidad de amar y de ser solidario. Muchas gracias. Una convocatoria a todos. Incluso si no son creyentes. Muy bien. Continuamos invitando con el mayor aprecio al señor Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el Perú, Embajador Igor Garafulik Olivares. Por favor. Muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes que no es fácil hablar luego de sus palabras, monseñor. Creo que han sido de gran profundidad y las hemos escuchado con mucha atención. Saludo, por supuesto, al dueño de casa, mi amigo, rector, Alfonso, a cada uno de los miembros de la mesa principal, a cada uno de los representantes de las universidades con los que estuvimos reunidos antes de que iniciara esto. Pero si pudiese compartir un saludo y compartir un sentimiento de orgullo es con los padres, con los apoderados que hoy están aquí. Creo que el ver cómo sus hijos son personas de bien, cómo sus hijos se han ido desarrollando, es un orgullo que solo un padre, una madre, entiende. Y hoy creo que se cumple eso y se van a ir con una satisfacción muy profunda de saber lo bien orientados que están vuestros hijos. Al final, terminando una ceremonia, uno muchas veces omite ciertas cosas. Por eso voy a, muy telegráficamente, decirles que esta idea de una academia de líderes surgió como eso, como una idea en el despacho del rector y cada paso que se fue dando después fue hecho con cariño, con disciplina, con talento y eso es lo que nos ha permitido culminar hoy. Entonces yo tengo, tengo en la memoria esa mañana en que estuvimos juntos, en que Melisa, a quien ustedes conocen, expuso parte de los lineamientos en que el profesor Montaño nos explicó y cómo se fue desarrollando, cada una de las sesiones. Yo estuve sentado en este mismo auditorio cuando el arzobispo Monseñor Carlos Castillo dictó su primera clase y noté el mismo silencio y respeto por sus palabras y por su clase en ese minuto como la que sentí hoy. Entonces se van cerrando ciclos y eso a los más jóvenes acá les tiene que dejar el mensaje de que cuando las cosas se hacen con cariño, se hacen con dedicación, las cosas resultan. Por mi trabajo viajo mucho por el Perú y les puedo decir que cada uno de los proyectos que hoy se expuso conecta perfectamente con las necesidades de su país. Es impresionante cómo lograron detectar cada uno de los aspectos por los que hay que trabajar, la informalidad, la anemia, la calidad del agua y la falta de agua en Puno. No hay una cosa que no se haya hecho hoy, no se haya dicho que no conecte con una realidad y eso se tiene que agradecer y felicitar mucho. Así es que en mi caso les cuento que estoy cumpliendo cinco años en el país, mis hijos ya hablan con dejo peruano, tienen novia y novio peruano, así es que me ha tocado insertarme y vivir con ustedes estos últimos cinco años que no han sido fáciles para el país. Y quiero cerrar mis palabras deseándole lo mejor para cada uno de los estudiantes, los miembros de la Academia de Líderes y tengan la certeza que Naciones Unidas los seguirá apoyando para tener nuevas promociones de esta academia. Muchísimas gracias. Gracias, señor embajador, gracias por su enorme labor y gracias también por hacerse peruano en el Perú. Vamos ahora con las palabras de clausura que solicitamos al señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Alfonso López Chau. estimado embajador y amigo Igor Garafulli, estimado Monseñor Carlos Castillo, doctor Jorge Franco Medina, presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, doctor Jaime Serida, rector de la Universidad de San, estimado amigo, doctor Hugo Calizaya, rector de la Universidad Privada de Tacna, doctora Ana María Matos, vicepresidenta de Investigación de la Universidad de Frontera, doctor Eddie Morris Abarca, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San, estimado amigo, ingeniero Javier Sitchar, jefe de la sección de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Económica. Estimados líderes, docentes, padres de familia, qué satisfacción sentimos todos cuando hemos visto exponer ustedes a nuestros hijos, a nuestros hijos y nosotros a nuestros alumnos. Dani Rodrik, un gran economista, señalaba que los líderes es el tema más importante del crecimiento y el desarrollo. que no es tanto el capital, que no son otros factores, es el capital humano y dentro del capital humano están los líderes. Los líderes, si no están bien formados, si se inclinan por el mal, pueden conducir a una nación y al mundo al desastre. porque líderes corruptos generarán seguidores corruptos, líderes mentirosos generarán seguidores mentirosos, líderes taimados generarán o provocarán a seguidores seguidores taimados. Eso es una desgracia para el país y el mundo donde están. cuando los líderes son bienhechores, son constructores de humanidad, constructores de naciones y constructores de seres humanos. que los líderes que los líderes con su ejemplo pueden hacer de los hombres bestias o de las bestias hombres. se hace de los hombres bestias cuando el poder ciego trata de reprimir la libertad, la conciencia, el espíritu creativo de los seres humanos. ¿y qué significa que también puede hacer porque es una metáfora de las bestias hombres? En la metáfora se reciben niños que no saben leer, caminar y los líderes junto con los maestros los van tallando y los van formando. por eso es que se dice que los hombres de honor y ahí están los líderes solo aceptan un puesto público solo si es para servir y hacer el bien. Ese es el rol de los líderes. Los que estamos en la mesa estoy seguro que hemos pensado lo que ya sabemos porque recuerdo que la iglesia católica formaba a las juventudes a los estudiantes cristianos y todos ellos después terminaron de conductores del país en toda América Latina. Quedarán en el archivo y los padres y nosotros veremos a muchos de los que han desfilado por acá en altos puestos de responsabilidad pública y privada. Por eso es que alegra porque es apenas una gotita que uno le ofrece a la humanidad y a nuestro querido país. Recuerdo por ejemplo para hablar y compartir con ustedes una lectura reciente. La lectura es reciente pero el texto es muy antiguo. Me permito citar a la declaración de independencia de los Estados Unidos y América. esos hombres eran líderes como ustedes y escribieron lo siguiente le dijeron al poder de su tiempo tú no me has dado ningún derecho yo los tengo para los no creyentes porque soy ser humano y los tengo por derecho de haber nacido y para los creyentes se llama yo tengo estos derechos porque soy hijo de Dios y estos derechos son inalienables nadie te lo puede quitar y son el derecho ¿cuáles son esos derechos? se preguntaron el derecho a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad se consagraron a ese liderazgo y generaron una gran nación en estos días andaba en Apurímac en Abancay y escuché a una joven de 21 años recordar porque se hablaba de liderazgo y citó a una mujer a Micaela Bastidas decía ella citándole esta frase lo he entregado todo por la libertad del Perú no veré florecer a mis hijos fuerte fuerte entonces si hubieron personas que ejercieron su liderazgo y fueron capaces de hacer eso a nosotros solo se nos pide servir servir como honor y como está Monseñor aquí quiero recordar también y ahí voy a terminar mi intervención en una época anterior a los líderes que se formaban venía el príncipe le ponía la espada en el hombro y le decía no temas frente voy a cambiarlo frente a la adversidad sé valiente y recto para que Dios te ame no hagas el mal y protege a tu pueblo y al pueblo en cualquier país donde te encuentres si te comprometes con esto si haces esto solo tendrás el agradecimiento de todos los pueblos del mundo ese es el mensaje que les puedo dar y doy con esta palabra clausurado el primer curso de la academia de líderes una pausa para ustedes como dice el doctor fuerte fuerte enfatizar como lo acaba de hacer él que en el desarrollo sostenible de una nación no hay nada más importante que la formación de líderes muy muy importante ahora vamos con la foto de todos es con ello que se concluye la ceremonia invitamos a la mesa de honor que tuviera bien pasar delante de la primera fila todos por favor nos ponemos de pie para que todos salgamos el honor que no va a salir soy yo porque tengo que estar acá pero todos los demás si van a salir van a entregar a las primeras filas los ODS para que los levanten por favor tienes que bajar de todas maneras y por favor todos vamos a ir a la cena de confraternidad en el comedor tenemos ahí en orden tarjetas adicionales para que cenden y allá se van a entregar algunos obsequios para todos independientemente que sean líderes o padres de familia o acompañantes correcto ahora pero en orden primero van a salir las autoridades por acá mismo van a salir hacia el fondo todavía no podemos salir todavía no se vayan por favor todavía no podemos salir cierren las puertas hemos puesto candado en la puerta así que nadie puede salir a ver por favor nos estamos preparando para la foto y para salir primero salen las autoridades y después salimos todos a ver los de arriba por favor también de pie para que salgan todos de pie para que salgan todos en la foto que se vea el teatro lleno en esa foto que se va a publicar a 20 metros de largo por 6 de alto y cuando vayamos a la cena lo vamos a hacer en orden los voluntarios de la uni están afuera y ellos los van a guiar primero van a salir las autoridades nadie más primero las autoridades a ver vamos a la cuenta de tres la sonrisa por favor a ver esa sonrisa tres dos uno sonrían por favor sonrían todos ahí tienen los flashes para que salgan clarísimas las caras de todos por favor sus diplomas no la están mostrando los graduados a ver a ver a ver un segundo de pie de pie muestren los diplomas muestren que se vean de pie de pie todos de pie bien a ver a ver a ver los que no tienen diplomas en la mano que aplaudan por favor casi todos tienen diplomas a ver a ver mostrando sus diplomas gran cantidad de diplomas a ver sonriamos uno dos tres uno dos tres por favor para todos los camarógrafos oye pero melisa tú no has salido cómo es posible baja a ver que baje melisa por favor baja baja melisa no puede ser que baje melisa cómo puede ser que no aparezca en la foto no puede ser ya otra foto más aquí con melisa muy bien otra vez esas palmas a ver de alegría de compartir maravilloso magnífico bien nadie se mueva quédense en sus asientos el señor rector y demás autoridades salen primero hacia el fondo de la de la Gracias por ver el video.